Por su belleza, su canto y simpatía, el loro cabeza amarilla es una de las especies más amenazadas por el tráfico ilegal en Chiapas. Esta especie está catalogada como en peligro de extinción en la norma oficial mexicana NOM 059 CEMARNAT 2010, pero no es la única. A nivel nacional existen 22 tipos de loros, todos protegidos por las autoridades ante la drástica disminución de sus poblaciones. Problemáticas muy importantes, como le mencionaba, es importante que esas aves se mantengan libres todo el tiempo. Hay una atracción natural del ser humano por el canto, por el color, por la vistosidad que tienen estos organismos y muchas veces se busca el mantenerlos como aves de mascotas o aves de compañía, lo cual está poniendo en riesgo algunas poblaciones. Unas poblaciones, sobre todo aquí en Chiapas, en donde tenemos una cultura de mantener loros en cautiverio, loros en caza, y esto ha diezmado muchísimo a algunas poblaciones de loros muy importantes, al grado de que pudieran poner en peligro su sobrevivencia en la naturaleza. Tenemos en particular el caso de dos especies en Chiapas que están gravemente amenazadas, como es el loro de nuca amarilla. La captura ilegal de aves en Chiapas ha ido incrementándose en los últimos años, situación que ha encendido más las alarmas en las autoridades de medio ambiente. Muchísimo. El incremento ha sido muy grande. El impacto hacia las poblaciones de loros es de verdad dramático, grave. Nos preocupa mucho la sobrevivencia de las especies, como le mencionaba, sobre todo las especies más grandes, que para la desfortuna de ellos tienen la facilidad de imitar la voz humana, ya que son muy perseguidas para tenerlas en casa. Una gran parte de este comercio ilegal se realiza en ciudades como Tuxla, Gutiérrez, pero otro porcentaje muy grande se va a centros de comercio como la Ciudad de México y algunas de ellas incluso pueden salir del país. En Chiapas, la zona de la costa es donde hay mayor captura ilegal del loro cabeza amarilla. Sobre todo la zona de la costa es en donde se extraen las mayores cantidades de loros, es en donde se realizan los mayores decomisos y de donde nosotros hemos resguardado el mayor número de ejemplares provenientes de las incautaciones que hace la autoridad. La última incautación que nosotros pudimos recibir fue alrededor de, si no me equivoco, de 40 ejemplares de una sola especie, pero hemos tenido casos históricamente de 600, 700 ejemplares incautados y lo más triste es que estos ejemplares, aunque llegan a un centro de conservación, se pueden rehabilitar, es muy difícil regresarlos a la vida silvestre. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.